Tu, cada vez que te he visto llegar, al ver que no te ibas a quedar, decidito a ti que nunca mas, mas Nuevamente estúpido probé, de ese dulce amargo cuando se, lo que siento cuando tu te vas En tu mano esta mi corazón, lo dejas caer sin compasión Música